Julio Corzio Estamos en la disco, gana suelta con un abete Llamo a los locos, nos firmo al garete ¿Qué pago? ¿Dónde está mi convete? Por ahí están parqueados los culetes Coge mami, mami, coge el puente Esto es pa' que no geren mi respuesta Con mi viento, me cuela el diente, mi furia caliente Te pongo de frente, te rojo un decente, te sientes contentes Olvida a la gente, yo soy tu depente El que te toca te perrea y te envuelve Cuando te pillo la sangre te hierve Date un trago más pa' que te suelte Dale hasta abajo, mami, quiero verte Estamos en la disco, gana suelta con un abete Estamos a los locos, nos firmo al garete ¿Qué pago? ¿Dónde está mi convete? Por ahí están parqueados los culetes Coge mami, mami, coge el puente Esto es pa' que no geren mi respuesta El que pongo de una parte Que le de una pandilla es pa' que no geren los dulce Quede de una corta de más que las cajoses Pa' que te pegue que no vayas con las voces Pa' que la mina con los perros los roces Es justo perriar en todas las voces Dale hasta abajo, que son más de las doce Estamos en la disco, gana suelta con un abete Estamos a los locos, nos firmo al garete ¿Qué pago? ¿Dónde está mi cumbete? Por ahí están parqueados los culentes Coge mami, mami, coge fuerte Esto es pa' que los enemys respeten Esto es perdiente, me cuelas el diente, mi furia caliente Te pongo de frente, te rojo un decente, te sientes potente Olvida la gente, yo soy tu demente El que te toca te perreja y te envuelve Cuando te pillo la sangre te hierve Date un trago más pa' que te suelte Dale hasta abajo mami, quiero verte Estamos en la discogata suelta con mi gavete Estamos a los locos, nos firma el garete ¿Qué pago? ¿Dónde está mi cumbete? Por ahí están parqueados los culentes Coge mami, mami, coge fuerte Coge mami, coge fuerte Esto es pa' que los enemys respeten Coge mami, coge 20 Mi misteriento, me cuelas el diente, mi furia caliente Te pongo de frente, te rojo un decente, te sientes potente Olvida la gente, yo soy tu demente El que te toca te perreja y te envuelve Cuando te pillo la sangre te hierve Date un trago más pa' que te suelte Dale hasta abajo mami quiero verte Estamos en la discogata suelta con mi gavete Estamos a los locos nos fuimos al garete